¡Hola, chicas! ¿Quieren asustar a alguien? La selva es aún más divertida cuando eres un superhéroe. ¡Explorémosla! ¡Me encantan estos chicos! Descuiden. La próxima lo espantaremos. Bueno, me espantaron a mí. Sé que esto sí lo asustará. ¡Eddie! ¿Quieres jugar al escondite? ¡Claro! ¡Escóndanse! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Eso fue increíble! ¡Super Eddie puede volar! ¡Hagámoslo otra vez! Tengo una idea para esta vez y darle un gran susto. Leonardo, si alguien puede sacarle el hipo a Eddie, eres tú. ¡Super Eddie! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Woo! Superhéroe. Yo siempre como superhéroes al desayuno. ¡Gracias! 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 Llindo, ruido. ¡Gracias! ¿Cómo lo haces? ¡Gracias! 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 Él no se asustó para nada. Es... es imposible. No te preocupes, Leonardo. Hiciste lo que podías. Estuviste súper aterrador. No para... mí. Hay algo que nos da miedo, aunque no lo quieras decir. Hay algo que nos da miedo, pero a mí me hace reír. Si apago la luz, eso te asustará. En la oscuridad me gusta jugar. Hay algo que nos da miedo, aunque no lo quieras decir. Hay muchas cosas que miedo me da. Yo me asusto con la oscuridad. Gatos y árboles espeluznantes, serpientes, arañas muy horripilantes. Hay algo que nos da miedo. Hay algo que nos da miedo, hay algo que nos da miedo. A los demás, pero no a mí. ¡Ah! ¿Eddie? ¡Eddie! Chau! 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 Chau!